... ... I love you I love you Cuatro ¿Estás haciendo números? Conta bien, indio ¡Eee! Uno, dos, tres Cuatro estacionaste bien indio? estacionaste bien hombre? cuatro que te parece? si me rindo venga mi niño estacionaste bien hombre? yo le di 600 pesos a la mujer ya le diste, cuánto le diste? cuánto le diste ya? póngale re póngalo en re 600 pesos a la mujer estacionaste? estacionaste? que diste? ellos son un primo mío también a sus primos? que tengo también, hay hasta uno de ellos ajá yo llamo no, no, ahi ya el el esta tranquilo gracias mire como estas hermano? bien ah? i love you i love you venga venga no tiene barrio no, ayajelo, ayajelo, estan tranquilo 600 pesos para toco 700 pesos las mujeres ahorita o sea, has trabajado bastante horas? hoy me vi como los galas del cine lo que hacen mil películas los galas del cine si, si los galas del cine mi niño si, a la correcto, correcto si, en las galas donde hay entrega donde hay premios donde hay premiación mire de películas correcto, de todas las películas bueno, vale 10, 700 mejor mi niño mi niño para lo bueno no es malo no, claro César o dios si vaya mi niño si ahí me dio mi niño venga vamos a ver esto lo compre mira ponle aquí ajaj eso eso lleva ahorita ahí para el del centro para hacer algo no no para la mujer mi niño no no claro ahí está patrón no pero no me llevo quebra de 100 pesos de cento o de la mujer no claro te libras de papa te libras de cebolla papita cebolla y te libras de repollo y melones pepino mi niño ahí está para comer rico vení vení mi niño vaya va a perder es humedina así son ella mira ella pierde hay novio hay novio hay novio hay novio hay novio si y la india es verdad nunca me compro venga mi niño allá en el centro me dieron todo mirada banano ahí banano 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 si con mi carreta voy caminando de ahí nomás de marumados con mi carreta voy caminando ahí de allí nomás de guarumados de guaray guarunaro ahí mi niño aunque sea indio apache ajá yo represento a quien represento a rinero rodríguez ajá rinero rodríguez en la casa vaya y mi niño guapo ahí está el niño guapo como los indios en los pasados y yo soy el indio apache mi niño guapo mi niño guapo venga venga ey no quites eso mi niño te están viendo mi niño están viendo mi niño están viendo mi niño ajá mira mi niño le di 700 ey ey papá negro nerito está loco ey 700 700 no no eso está bien es que viene el día de la madre papá está bueno excelente ya tiene ella su regalito hoy le cayó un regalo a maipe que es el que le es que le es y los lagartijas de allá se quedan desde mil años ajá y me dice a mi te mandamos con rinne si aquel 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 culero cura ajá ganó 4 o 5 mira yo era una moto mi niño ay si mira que llevas ahí unas llantas ahí para ir armando algo ya si niño guapo ahí está ahí está va te mata lo mata lo mata ey ya se te reventó esto te requebró te requebró mira nos ponemos nosotros ah si nos ponemos nosotros oh ya nos ponemos nosotros excelente en el pasado y hasta la vez si si entonces hermanito ahí lo vio ahí lo vio hermano mira su nombre pero ve que recorribe el vallagua querido por ricos y pobres ajá y también por grandes de colom si señores voy a contarles el mejor de los corridos era un chatarrero de un hombre que caminaba por las calles de tocoa se llama el indio apache ese hombre de buen agüero el hombre de buen agüero jajaja que te parece tu corrido acompañado de rines de origen el hombre que lo echó por los pobres lo acompañaba en las calles y platicaban bonito de todo un poco amigos porque se entendían al tiro porque era pobre sin dientes luchaba por los pobres por siempre su nombre Riner Rodríguez lo amaba lo vio por siempre ay lo vio ay mi niño pero el hecho era querido por pobre y rico y grande también el asunto de los dientes déjenme se lo cuento fue una boba muy grande le dio en todo el centro aunque me salieron bobas grandes como un poste grandecito era chiquito también y más grande que un poste por siempre venía siente de mis reyes y rayos y me guardaba ay que buen corrido que te has hecho ahorita rapidito rapidito estire estire stop me mató stop stop si le pesa la madre stop stop vienes ahí está mi niño 600 pesos de muerme venga mi niño venga mi niño vamos a ver el tomate mi hijo vamos a ver no acá están los tomates acá están los tomates en el centro no este es del centro de Colón ah que es del centro de Colón del centro de Colón mira mi niño mira de compradita nada de verdura mi niño venga miren cebollita para la cena el indio va a comer que rico se come allí en la cocina del indio eh y mi primo que es hermano que lindo de tu mujer aunque no lo quieras ver el indio siendo apache como el indio le pida también va mi niño ahí me voy y que nos vamos a comer y que nos vamos a comer a la cocina del amigo el indio que hoy si rico va a coser y yo soy Riner Rodríguez I love you por siempre también I love you mi niño también y baby por siempre mi niño también ya no quedo mi niño I love you I love you I love you ¿tiene? ajá la compre mi niño una buena ensalada papá ya yo no me vayas a matar una buena ensalada una buena ensalada y la compre mi niño si si ahí está mi niño mi niño Margie esta virgencita como la otra mi primo es en Guadalupe Guadalupe mi niño por siempre mi niño para los buenos y los malos el dinero no vale nada no 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 me vale nada bueno va para la casita entonces va el me va a dar algo no si vos sabes que conmigo siempre vas al fijo esta lindo el troco esta bueno el troco es cuando va a ver si 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 la niña y las niñas y las niñas por allá por ahí la niña venga venga por la niña venga venga tengo un anillo guapísimo te pongo te pongo López bueno venga te pongo ella no tiene un anillo ajá el bolado el bolado el bolado el bolado voy a volar el niño te amo por siempre por siempre loco por siempre loco por siempre y los niños ahí esta hermanito vayan para la casa porque ustedes ya están mareados entonces los vehículos ustedes saben no respetan vayan para la casa ustedes saben que les tenemos aprecio les tenemos aprecio dame 5 dame 5 dame 5 dame 5 5 no da solo da puñe solo puñe me mato bye bye mi niño I love you nos vamos hermano hey hermano